Bueno, pues nada, estamos de nuevo con vosotros. Hacía tiempo que no hacíamos una revisión sobre algunos de los artículos que me han enviado últimamente. Y bueno, en este caso le toca de nuevo a un trípode que la marca KF Concept me ha enviado. Los trípodes de esta empresa a mí me gustan muchísimo por dos motivos. Primero porque son muy pequeñitos, son muy recogidos a la hora de transportarlos, y son muy ligeros también, pero sin embargo tienen una estabilidad muy buena. Y lo bueno de estos trípodes es que se pueden personalizar muchísimo para cualquier tipo de reportaje fotográfico, incluso de vídeo. Yo ya vengo trabajando con ellos, tengo también varias mochilas, en fin, algunos complementos que me van enviando que a mí personalmente me gustan mucho. Además, los precios que tiene, bajo mi punto de vista, si los comparamos con otros trípodes, son muchísimo más económicos. Pero no solo eso, sino que la posibilidad de personalizar el trípode es mucho mayor que otros. No me enrollo y vamos al lío. Lo desempaqueto a ver qué nos encontramos dentro. Aquí tenemos el trípode, viene con algunas pequeñas instrucciones, una llave Allen, lo que os decía, un diseño muy compacto, pero vais a ver ahora cómo para una persona como yo, que mido 2 metros, lo puedo adaptar perfectamente a mis necesidades. Ya, por suerte, ya no necesito agacharme demasiado para tomar una fotografía, si no lo es necesario. Por aquí tenemos una asa, os la enseño mejor. El sistema de plegado que tiene es el típico de la ruedecita. Habrá gente que le guste la ruedecita, habrá gente que le guste la palometa o el sistema de presión. A mí personalmente este me gusta mucho porque ocupa menos sitio, ¿no? Muchas veces no sabes si lo estamos abriendo, lo estamos apretando o lo estamos aflojando. Bueno, pues uno de los elementos más importantes del trípode, lógicamente, es su rótula. Muy configurable, totalmente metálica. Viene todo bien marcado, es una rótula de bola, la pletina es metálica también, es deslizante. Por aquellos fotógrafos o videógrafos que pudieran necesitar este pequeño deslizamiento, se anclan de forma sencilla, simplemente girando la rueda. Realmente es muy cómodo. Es de bola, es decir, nosotros tenemos la bola, la aflojamos o la apretamos con este sistema de palometa. Es un trípode muy ligero, pero la construcción, los materiales de construcción son muy buenos. Allá tenemos la pletina acoplada a nuestra cámara y, como estáis viendo, queda un poquito grande. Lógicamente, tiene que ser así. Como hemos visto antes, cuando se monta esta pletina en la rótula, tenemos un pequeño deslizamiento que, bajo mi punto de vista, como yo no lo utilizo, hubiese preferido prescindir de ese deslizamiento en rótula para que esta pletina hubiese sido pequeñita, que apenas hubiese sobrepasado de lo que es el ancho de la cámara. Esto es una opinión personal, no es un tema negativo. Yo hubiese preferido que hubiese sido así, porque, en fin, no molesta nada a la hora de cogerlo, pero, bueno, a mí me gustan las cosas más pequeñitas y que llame un poco la atención. Una de las cosas que más me gusta de este trípode es la facilidad con la que podemos acoplar y desacoplar nuestro equipo fotográfico. Simplemente encajamos un poquito, apretamos y ya lo tenemos listo. Como veis, lo podemos dejar para que se desplace un poco, se desplaza y, sin embargo, no se cae, ¿vale? Yo, como en mi caso, que lo aprieto entero, no me gusta ese deslizamiento, como os dije antes. Y, nada, ya tenemos nuestro equipo preparado para funcionar. Me he traído el equipo más pesado que tengo, una Sony A7 III, con un 24-105. En su conjunto estaremos hablando de un kilo y medio, como mucho, que esto podría aguantar muchísimo más peso. Es alto, ¿eh? Yo mido dos metros. Casi que ni llego. Bueno, como estáis viendo, yo mido dos metros y no necesito ya, por suerte, agacharme para tomar las fotografías. Pero no solo eso, es que incluso podría ampliar un poquito más la altura de este eje central, ¿no? De nuestro trípode. Tenemos aquí una señal de stop, no la voy a sobrepasar. Realmente es un trípode alto, robusto, para personas también altas y robustas como yo. ¿Qué os parece? Bueno, tenemos dos sistemas para girar nuestra cámara a través de esta ruedecita. Nosotros desbloqueamos y giramos la rótula, como estáis viendo, la parte superior de la rótula. Pero también podemos girar la parte inferior de la rótula con este desbloqueo de aquí. Giramos igual. Ya se giraría todo, ya se movería todo. La parte de arriba solo sería la parte de aquí y si aflojamos la parte de esta naranja sería todo en general. No sé realmente por qué tiene dos sistemas, pero bueno, mejor que tenga dos para que no tenga ninguno. Otra de las cosas que podemos hacer es invertir la cámara. Sacamos este eje central de aquí y lo metemos al revés. Aquí tenemos una rosca. Nosotros quitamos esta pieza de aquí. Sacamos esta pieza. Aflojamos el eje central. Esto lo suyo sería hacerlo si la cámara montada, ¿vale? Pero bueno, yo como soy bruto, lo voy a hacer al revés. Bueno, yo como soy bruto, lo voy a hacer al revés. Una de las cosas que nos permite KF Concept es que podemos tener un monopié. Es muy sencillo el proceso y apenas se tarda 30 segundos. Simplemente tenemos que extraer una de las patas que además viene marcada y acoplarla al eje central. Vamos a hacerlo sobre la marcha que vais a ver lo rápido y sencillo que se hace. Nosotros desenroscamos aquí. Vale, pues ya tenemos el eje de la rótula y nuestro monopié y simplemente giramos y ya lo tenemos. Y lo bueno de este monopié es que sigue siendo lo mismo de Versatil que con el trípode. La única diferencia es que es un monopié. Pero seguimos con nuestras rótulas, seguimos con nuestras posibilidades. Y tenemos un monopié muy alto. Como estáis viendo, para hacer tomas aéreas y montarlo, pues igual de sencillo. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Ha sido una cosa rápida. Espero que os haya gustado este artículo. A mí personalmente me gustan mucho este tipo de trípodes que me ofrecen muchas posibilidades. Sobre todo son muy ligeros para transportar, ya sabéis. En las notas de este vídeo, en la descripción del vídeo, os dejaré el enlace para su compra. Incluso creo que durante algún tiempo vais a poder tener incluso un código de descuento para que lo podáis comprar y ahorraros un poco de dinero. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo a todos y cuidaros mucho. Gracias.